Bienvenidos a nuestros Active Tips basados en nuestro software educativo Active Inspire. Nuestro tema del día de hoy es acciones de página, las cuales son similares a vínculos que facilitan el desplazamiento a través de muchas páginas. Además, agiliza acciones exclusivas a páginas como Página Anterior, Página Siguiente, Página Inicial o Final. Además, permite al estudiante o docente ubicarse en cualquier actividad rápidamente con un solo clic entre muchas páginas de un rotafolio. Veamos cómo hacerla. Para aplicar una acción de página, necesito trabajar con dos exploradores. Mi explorador de página para ubicarme en la página a la cual deseo llegar o a la cual deseo regresar. Como igualmente, necesito mi explorador de acciones, en la cual hallaré dos pestañas, Selección Actual, Arrastrar y Colocar. La diferencia entre ellas es que la selección actual son acciones por configurar que requieren tengas seleccionado un objeto. Y Arrastrar y Colocar son acciones listas que solo debes arrastrar a tu rotafolio. Cuando tengas escogida la selección actual, es muy importante que nos ubiquemos en acciones de página. Veamos un ejemplo. Me encuentro en el menú de mi lección Ecosistemas. Deseo dirigirme directamente a mi página del proyecto grupal. Si observan, actualmente me encuentro ubicada en la página 7 de mi rotafolio. Al hacer clic en Proyecto grupal, me estoy dirigiendo ahora a la página 10 de mi rotafolio. Sin embargo, deseo regresar. Para ello, cuento con un botón anaranjado al cual al hacerle clic automáticamente me lleva a la página inicial de mi lección. Intentemos aplicarlo. En este caso, me gustaría agregar acciones de página a la palabra Tipos de Ecosistema. Primero, necesito identificar el número de página a la cual me gustaría ir. Por ello, me voy a dirigir a mi explorador y en él voy a buscar la página que corresponde a Tipos de Ecosistema, la cual identifico como la número 9. Una vez que tengo el número que necesito, hago clic sobre la palabra a la cual agregaré la acción, que es Tipo de Ecosistemas. Botón derecho sobre la palabra, Explorador de Acciones. Recuerden, me dirijo a la pestaña Selección Actual y en Selección Actual escogeré Acciones de Página. Al hacer clic en Acciones de Página, escogeré de la lista Otra Página, a la cual indicaré el número al cual deseo ir, el cual corresponde a la página 9, sin olvidar que es importante aplicar cambios. Una vez que aplique cambios, observaré que se coloca un botón azul sobre la palabra, indicando que tiene una acción, al hacer clic, me lleva a la página 9. Ahora, necesito agregarle la acción de página a mi ícono anaranjado, para de esta manera regresar al menú de la lección. Volvamos y repasemos los pasos de otra página. Botón derecho sobre el ícono, Explorador de Acciones, Todas las acciones, Acciones de Página, Escojo Otra Página, Indico el número de página a la cual deseo dirigirme, que es la página 7, y Aplicar Cambios. Probemos. Hemos aprendido cómo agregar una acción de página. Muy bien, ahora aprendamos la segunda forma. La palabra definición ya tiene la acción de página que hallamos en la página 8. Mi menú, recuerden que está en la página 7. Si observan, aquí tengo dos íconos los cuales ya tienen acciones listas. Al hacer clic, me lleva automáticamente a la página siguiente. Por ello, voy a aplicar acciones como estas, donde automáticamente voy a regresar a mi página anterior. Intentémoslo. Recuerden que necesito seleccionar un objeto. Me dirijo a la pestaña ahora que se llama Arrastrar y Colocar. Me ubico en la lista en Página Siguiente y en Página Anterior, las cuales arrastraré a mi rotafolio a una parte donde no tenga objetos ni textos cerca. ¿Cómo hago para aumentar el icono del tamaño que tengo en el ejemplo? Bueno, es importante que me dirija al modo diseño y lo cambie al modo rojo. De esta manera, el icono se convierte en una imagen la cual agrandaré. Y es muy importante hacer así para que mis estudiantes puedan visualizarlas. Una vez que las arrastro y las ubico a mi rotafolio, puedo probarlas. Recuerden que es muy importante volver el icono al color azul, que es el modo diseño. Ahora, al hacer clic sobre la página, me lleva a la página anterior. Al hacer clic en Definición, me regresa nuevamente a la página. Estas son unas acciones fáciles que solo puedes arrastrar a tu rotafolio y utilizar cuando gustes. Recuerda, seleccionar un objeto antes de aplicar una acción, de lo contrario no se te activa. También, aplicar cambios para que tu acción se agregue correctamente. Recuérdalo. Cuidar dónde ubicas una acción de arrastrar y colocar, para evitar acciones en objetos que no deseas. Esperamos que hayas disfrutado este Active Tip.